hola buen día bienvenidos al canal gracias 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 por acompañarme un ratito más hoy día te enseño cómo sacar de una circunstancia a un chico que no tiene ganas de trabajar esta situación se está dando mucho últimamente no sé si antes de la pandemia había yo la verdad que no tengo registro pero si después de la pandemia muchos chicos quedaron encerrados o sea siguen en la pandemia algo que ya pasó ya terminó pero bueno hay personas que siguen con el método de estar encerrados 24 7 en la habitación con una computadora con auriculares afuera o sea sin enterarse nada nada del mundo exterior yo creo que una cosa es tener un problema físico biológico obviamente que todos podemos pasar por una situación así pero cuando la persona es joven es joven y prefiere estar en ese modo en modo digamos el modo que no se entera nada que no le gusta conectarse con la gente bueno ahí hay otro problema yo yo en mi barrio le decían vagancia entonces bueno hay que tratar de sacar a esas personas de donde están guardados porque no quieren trabajar no quieren estudiar no quieren salir adelante no quieren hacer absolutamente nada por sus propios medios y piensan que los padres son eternos y siempre los van a estar manteniendo entonces como no es así eso vamos a trabajar hoy día para uno de estos casos que tengo muchos o sea son muchos los casos iguales que hay o sea no es de una persona es de muchas personas y personas jóvenes o sea estoy hablando gente de 20 30 años o sea no pueden estar 24 horas encerrados en una habitación sin hacer nada y que cuando uno le dice mira ya necesitan gente para trabajar se dan vuelta y se enojan y se mandan para adentro y no quieren saber más nada de la vida bueno en una como les decía una cosa es estar mal por algo por una situación que hayan pasado y otra cosa es que no tengan ganas de salir adelante por sus propios medios entonces hoy día vamos a trabajar para una de estas personas con uno de esos casos bien con este tipo de velas que tenemos acá en la argentina que lo necesita se las manda las velas porque yo sé que en muchos países no hay esta es una vela cráneo con vida pensamiento y acá arriba tiene como una vela con contornos mírense las muestro tiene una como un contornito para que ahí se va a escribir el nombre de la persona en forma de espiral hacia arriba cuando yo les digo en forma espiralada en forma así circunferencial hacia arriba bien para que la idea de esa persona salga 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 de de su mente de su cabeza bien porque es un pensamiento que les ha quedado ahí metido y no lo han cambiado nunca más entonces vamos a trabajar un platito vamos a necesitar alcohol clavos de olor clavitos de olor y vamos a necesitar cojolitos bueno vamos a empezar hay un pedacito de bol también que tengo acá porque primero que nada vamos a hacerlo si vamos a limpiar la vela primero con un poco de de alcohol bien la vamos a limpiar para que se les salgan todas las las energías que pueden haber tenido con anterioridad a que nosotros toquemos esto bien entonces le vamos a poner la vamos a limpiar con un poquito de alcohol bien antes de empezar a manipular la vela bien y vamos a hacer paso seguido con una lapicera verde o fibra verde en verde por favor vamos a escribir el nombre de la persona en forma de espiral de abajo hacia arriba bien vamos a empezar por acá no importa o sea el tema es ocupar en verde no ocupen en negro no ocupen en rojo bien o sea necesitamos en verde no se va a ver nada salvo que escriban con una fibra verde bien bueno pero háganlo con un con color verde por favor si pueden mejorar vamos a hacer acá cuesta un poquito escribir tengan paciencia no importa no importa si se demoran un poquito para poder ayudar a esta personita bien nacida en el año 95 díganme si no es una persona joven acá en la frente acá en esta parte en la frente también vamos a escribir el nombre bien en forma de vincha yo le digo en forma de vincha y esto se lo pueden hacer para cualquier persona que ustedes sepan que está en esta situación muchas veces las personas se deprimen cuando pierden un trabajo o cuando están enfermas bien pero bueno hay que hacerles el aguante un tiempo pero después hay que salir al ruedo de nuevo o sea no me puedo quedar ahí eternamente escribimos nombre y fecha de nacimiento saben dos dígitos para el día dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año bien como les digo por lo general son personas jóvenes son personas jóvenes que están que están con un problema no están con ningún problema de salud están con un problema mental se me ha quedado un pelo por ahí atravesado haciendo el pelo bueno y vamos a ocupar unos clavitos de olor bien para poner para pincharle aquí en la en la frentecita bien vamos a poner uno vamos a poner otro en la parte donde sería el orificio de la nariz bien vamos a ponérselo ahí en el medio porque hacemos esto para cambiarle el sentido del olor también a esto por eso le ponemos clavitos de olor a porque la persona a veces se acostumbra a estar siempre en pasos amargos entonces le vamos a poner uno en la nariz y uno más abajo en la boca esto va a empezar a funcionar de inmediato a dónde lo vamos a poner alejandra eso es muy importante bueno lo vamos a poner en un lugar si no pueden clavar porque por ejemplo el clavito este dolor cuesta un poquito ponerlo hacen un agujerito y lo ponen ahí bien y ahí va a costarme bueno ahí está simplemente lo vamos a poner ahí hay que prenderla la vela en un lugar que esté abierto no lo vayan a hacer adentro de la casa esto se hace afuera bien afuera cuántas veces vamos a repetir este cráneo siete veces siete días seguidos en un lugar por ejemplo en la casa en el patio bien en el patio si tienen un jardín mejor en el medio del jardín porque esta persona lo que necesita es cambiarse hay que cambiarle el sentido y la orientación de lo que está pensando que está bien o lo que está mal entonces esto es fácil hay que cambiárselo con cráneos con vida pensamiento si no consiguen cráneo y cráneo vira pensamiento y consiguen cráneo bueno compren una velita de estas retorcidas y se la ponen al lado bien que esa es otra otra cosa también que pueden hacer compran los dos el cráneo y la vela retorcida y si en el país donde están ustedes no hay velas retorcidas y no hay cráneo como hay que hacerlo este vamos a ocupar directamente velas blancas velas blancas cortas entonces ustedes le van a dibujar el espiral bien con una fibra bien de abajo hacia arriba y le van a ir escribiendo el nombre de abajo hacia arriba acuérdense para que salga bien bueno esto se repite siete veces durante siete días si siete veces durante siete días para para tener éxito con este ritual yo lo voy a aprender este y ya no más lo estamos sacando para afuera bien para que tenemos los otros acá también así que bueno nada más hay que ponerle solamente eso saben una vez que hayan terminado las siete velas las juntan juntan las siete velas me da miedo el alcohol acá juntan los restos de las siete velas se envuelve en un papel de servilleta blanco blanco si se perfuma bien ese papel y se guarda en un lugar donde nadie lo toque bien en un lugar en alto si lo quieren lo pueden lo pueden despachar por ejemplo en una esquina en una esquina donde haya un cruce de calle porque es ahí donde se terminan los problemas ahí donde se cortan los problemas así que bueno espero que les resulte háganlo ahí está bien háganlo ya mismo para una persona para dos para tres para la cantidad de personas que necesiten hacerlo porque en realidad esto es un problema que está como saliendo la luz o sea yo me estoy encontrando con muchas personas con el mismo problema ahora así que bueno acá se los dejo háganlo no se olviden de darle like al video y de estar suscriptos y toquen la campanita para que youtube les avise cada vez que estoy subiendo un ritual para ustedes bueno mis amores gracias 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 a todos por acompañarme un ratito más y nos vemos en el próximo video ya no más en un ratito volvemos al canal gracias chao chao